Bueno, Bárbaro, empezamos entonces. Seguro que les llegó el mail donde les confirmo la sede avellaneda para el parcial. Es decir, el otro viernes a las 21 nos reunimos en la sede avellaneda del ciclo básico para el primer parcial, ¿sí? Escrito. Así que eso, bueno, por ahora queda confirmado, no creo que cambie. En el mail que nos mandaron dice Aula 8, no sé cuál es, me imagino que estará en planta baja. Así que bueno, ahí nos veremos. Traten de llegar temprano, así terminamos temprano también. Y bueno, no tenemos que estar hasta las 11 en el predio ahí de Avellaneda. No es un lugar feo, pero bueno, qué sé yo, es tarde y no sé, no sé, los medios de transporte si andan bien a esa hora, etc. Entonces, digo, traten de llegar temprano, así nos vamos cuanto antes. Bueno. Vamos a retomar, a repasar un poco y a retomar ambas cosas, ¿no? Bueno, el artículo de Bakhtin, el problema de los géneros discursivos, que como dije, en realidad, si bien es el, por supuesto, ese tema es importante, el tema más importante que trata es el enunciado. Antes de eso, bueno, define los géneros discursivos justamente como conjuntos relativamente estables, denunciados, que son característicos de distintas esferas de la actividad humana. Cada esfera, cada ámbito en el cual nos desenvolvemos o nos desarrollamos o vivimos, consta de varios géneros discursivos que aprendemos a manejar junto con la lengua, con el lenguaje. Es decir, aprendemos a hablar en contextos concretos. Y ahí, en esos contextos concretos, para Bakhtin, es donde se produce el sentido. Si se quiere el significado, o sea, contrario a Sussure, para el cual los significados están fijos en la lengua, para Bakhtin es lo contrario, justamente, es que los significados se producen en la interacción. En la comunicación, entendida justamente como el intercambio de denunciados con un otro, que ya hoy vamos a ver un poquito con más detalle, qué pasa, pero algo habíamos adelantado al respecto. En el caso de los géneros, volviendo a la definición, habíamos visto también que los géneros podían dividirse en primarios y secundarios. Primarios son relativamente más simples y son los que tienen que ver con la comunicación cotidiana, la menos elaborada probablemente, la que menos aprendizaje exige, en cierto sentido. Mientras que los secundarios son todo lo contrario, es decir, los que tienen mayor elaboración, son más complejos, probablemente no es fácil acceder a ellos, o son propios quizás de esferas más circunscriptas, como puede ser la universidad, digamos, que bueno, no todo el mundo va a la universidad, no todo el mundo tampoco lee literatura, o sabe leer literatura, entonces hay cierta complejidad mayor en los géneros discursivos. Y hay una relación entre ellos que no mencioné, pero que tiene que ver con algo que vamos a ver después, en esta misma clase, que de alguna manera los géneros secundarios absorben géneros primarios. ¿De qué manera? Bueno, los transforman, los, por usar una metáfora, los metabolizan. ¿Sí? Por ejemplo, es un ejemplo, hago un ejemplo muy fácil de entender y muy, muy típico. Una novela, que es un enunciado, que pertenece a un género discursivo determinado, en tanto novela, que tiene determinadas características, bueno, bueno, más o menos sabemos lo que es una novela, es muy probable que tenga diálogos. Esos diálogos, de alguna manera, pueden corresponder a un género discursivo primario, que es una conversación entre dos o más personas. Sin embargo, una cosa es el género primario en la realidad y otra cosa es cuando está incluido dentro del género secundario. Ahí pierde su característica primaria y forma parte de un solo enunciado, que es la novela. Ese es un ejemplo relativamente fácil. En otros casos, por ejemplo, en artículos científicos, como ustedes están leyendo, de hecho, han leído Saussure, por lo menos una parte del libro, y han leído este artículo de Bachtini, van a leer otros, muchas veces se citan frases sacadas de contextos reales, muchas veces grabadas, los lingüistas muchas veces graban conversaciones o graban frases o anotan frases reales para después analizarlas en su propio texto teórico. Bueno, ahí pasa lo mismo. Esa frase o esa conversación o ese fragmento de discurso real, o que fue real en algún momento, se incorpora al artículo científico. Por lo tanto, deja de ser primario para convertirse en parte de un género secundario. Esa es una relación muy interesante, porque ahora vamos a tener que ver algo que tiene que ver con la relación entre la oración y el enunciado, pero más que nada con los límites del enunciado. Es decir, cuándo empieza y cuándo termina un enunciado. Esto es muy interesante, porque es una propuesta de Bachtini bastante original, muy original diría, y bastante compleja para entender. Porque, bueno, habíamos dicho, habíamos establecido una especie de comparación entre la oración y el enunciado, donde parecería que una oración meramente enunciada se transforma justamente en un enunciado. Es decir, cuando alguien dice una oración, eso ya no es una oración, es enunciado. Sería, para socios sería habla, pero recuerden que Bachtini no utiliza, no acepta la distinción entre lengua y habla. Para él solo hay comunicación discursiva, concreta, perceptible, a través de los enunciados. Con lo cual, digo, lo podemos comparar para tratar de entenderlo, pero tener en cuenta, con mucho cuidado, que Bachtini nunca habla de lengua y habla en el sentido de Saussure. Todo lo contrario, él está en contra, entonces es otra teoría. Pero podemos hacer una relación solamente para tratar de entenderlo un poquito mejor. Y en efecto, es así. La oración, que para Saussure sería un sintagma propio de la lengua, una vez que alguien, un hablante o el autor, como a veces dice Bachtini, el autor la pronuncia, la emite, esa oración, deja de ser oración, deja de ser un sintagma, deja de estar en la virtualidad o en la posibilidad gramatical, y se convierte efectivamente en un enunciado que es algo concreto, perceptible, material, como yo le dije varias veces, oral o escrito. Y también podría ser de otras clases, de otros tipos, pero Bachtini no toma otro tipo de lenguaje, como el visual, etcétera, donde también podríamos hablar de enunciados visuales también. Pero mejor no meterse, mejor no extenderlo demasiado. Orales o escritos, justamente aquellos que Saussure descartaba de plano. A él no le importaba nada que tuviera que ver con aquello que efectivamente estaba producido en la realidad. Ni oral ni escrito. Lo oral, obviamente, pertenece al habla. Lo escrito es otro sistema de signos distinto. La escritura es un sistema de signos distinto. Para Bachtini estas distinciones no interesan. A él le interesa efectivamente aquello que se produce en contextos concretos. Y, por lo tanto, le interesa el enunciado. Algunas de las comparaciones que hicimos, bueno, tenían que ver con la oración, por ejemplo, como algo neutro, porque no tiene ningún tipo de valoración. Lo que dice la oración no sabemos si es bueno o malo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no tiene contexto, no tiene autor, no tiene destinatario. En cambio, el enunciado es lo contrario de esto. El enunciado siempre tiene contexto, siempre tiene autor, siempre está dirigido a alguien, y el autor le imprime una cierta intención, incluyendo en la intención elementos de tipo valorativo, sea moral, estético, ideológico, político, etc. Sí, siempre el enunciado, al ser producto de un hablante concreto, implica un punto de vista, que, como todo punto de vista, es distinto de otros puntos de vista. Mientras que la oración no tiene estas características, por eso es neutra. El enunciado no es neutro, al contrario, es valorativo, tiene un punto de vista, es en definitiva ideológico, porque parte de un lugar concreto, el lugar concreto en el que está el autor, en el que se sitúa el autor. Por supuesto que esto depende mucho de los distintos géneros discursivos, ¿no? En algunos casos es más importante que en otros, pero desde ya que siempre hay un punto de vista, por ejemplo, el punto de vista de Bakhtin, no es el mismo que el punto de vista de Saussure, eso es desde ya. Y cuando utilizan a veces la misma palabra, o puede llegar a ser lenguaje, no significa lo mismo para los dos. Pero claro, para Bakhtin o para Saussure, aunque utilicen la misma palabra lenguaje, o incluso en algún punto comunicación, son cosas completamente distintas. ¿Por qué? Por el punto de vista. Porque importa desde dónde habla el autor. El autor habla desde su propia teoría. Que implica, por supuesto, toda una serie de cuestiones que nosotros hemos visto parcialmente, pero que podemos llegar a entender la diferencia. Esa es la idea, ¿no? Después, bueno, hemos visto otras características. La oración es una unidad gramatical, dice Bakhtin, y unidad gramatical implica que tiene un principio y un fin determinados gramaticalmente. ¿Cómo empieza una oración? ¿Cómo termina? Eso lo dice la gramática de cada lengua. Y está bien, y es una regla que existe. Y bueno, sí existe, pero de ahí a que sea importante en la utilización es secundario. La gramaticalidad de la oración, incluso en los enunciados, podría no existir. Los enunciados podrían no ser gramaticales, es decir, podrían desafiar las reglas de la gramática. Como puede pasar en la poesía, o como puede pasar en un discurso, donde el hablante muchas veces no respeta las leyes de la gramática porque improvisa, porque no lo sabe de memoria, no lo tiene escrito, y entonces por ahí las frases que están construidas en términos de oración gramatical no se corresponden con las reglas del idioma. Pero, obviamente, busca un efecto, tiene un efecto, son enunciados concretos que existen y tienen sentido. Y en ese sentido, precisamente, si la oración es una unidad gramatical, el enunciado es una unidad discursiva, una unidad de la comunicación. Y entonces es algo completamente distinto. Por esto que acabo de decir antes. Otra cuestión que tiene que ver, bueno, que tiene que ver con esto son los límites. Bueno, recién mencionábamos cómo empieza y cómo termina una oración. Ahora, cómo empieza y cómo termina un enunciado. ¿Cuáles son los límites del enunciado? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es su extensión posible? ¿Sí? ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien es capaz de contestar esto? ¿Alguien se anima a contestar esto? ¿Cuáles son los límites del enunciado? ¿Cuáles son los límites o los límites del enunciado? ¿Cuáles son los límites del enunciado? no, si no lo le hicieron, no lo hicieron, pero... Profe, perdón, no sé si recuerdo bien, pero ¿era cuando cambiaba la persona que hace el enunciado? Perfecto, perfecto, eso es, tal cual, tal cual. Cuando cambia el sujeto discursivo, ¿no? Cuando cambia el interlocutor, cuando cambia la persona, como dijiste, que está hablando. Es decir que la persona empieza a hablar, ahí empieza el enunciado. La persona termina de hablar, ahí termina el enunciado. ¿Sí? Si habla otro, otra persona, empieza otro enunciado. Por ejemplo, en una conversación, o en este caso, un intercambio de pregunta y respuesta. ¿Sí? Mi pregunta era un enunciado, o desde que empecé a hablar es un enunciado, y la respuesta es otro enunciado. ¿Sí? Y ahí estamos de vuelta. Bueno, estas interrupciones el Bakhtin no hubiera quizás modificado su teoría, pero como bien decía Belín, entonces los límites del enunciado están marcados por el cambio de sujeto discursivo, de sujeto hablante. ¿Sí? Si mi clase fuera una sola de principio hasta el final, sería un solo enunciado. ¿Sí? Repito, como acá hubo una pregunta respondida, entonces hubo un cambio efectivamente de sujeto enunciador y por lo tanto un cambio de enunciado. pregunta, respuesta. Esto es un par muy importante para que veamos después la característica dialógica de los enunciados. Reténganlo. Y aclaro un poco para lo anterior. Digamos, traten de no dejar para el final para estudiar todo porque no van a llegar, no van a poder contestar las preguntas. O sea, lo pueden leer cuando quieran evidentemente y puedan estudiar como se les canta pero el consejo es que no se atrasen en las lecturas porque si lo van a estudiar el día anterior obviamente el viernes del parcial se van a encontrar con preguntas que no tienen ningún sentido. O sea, no van a entender la pregunta directamente. ¿Sí? Este texto tendría que estar leído, muy leído ya porque empezamos el martes que he pasado y yo le dejé una tarea para hacer con este texto en particular que era la comparación entre oración y enunciado para que pudieran seguir el cuadrito. Insisto, cada uno sabe lo que hace, no hay ningún problema, no van a tener menos nota por eso, lo que les digo es que si dejan para la semana que viene para estudiar va a ser imposible, no se hace así, no resulta de esa manera. Pero bueno, no importa, cada uno cada uno sabe, por ahí saben y no lo quieren decir, por ahí lo leyeron y tienen vergüenza, etcétera, no, eso no, no sé, cada uno sabe por eso, pero yo les tengo que decir, como profesor les tengo que decir, no sirve estudiar al último momento porque el parcial después va a ser una sorpresa total. Bueno, otra cosa, esta, esta cuestión, esta definición respecto de los límites del enunciado que fíjense que es muy distinto entonces al límite de la oración porque un enunciado puede tener potencialmente hablando infinitas oraciones. En mi enunciado, en la clase como enunciado, ¿no? Del principio al final hay un montón de oraciones pero son oraciones gramaticales o relativamente gramaticales que no existen, existen como potencialidad. lo que existe es el enunciado y empieza cuando yo empiezo a hablar y termina cuando termino de hablar y eso vale para todo enunciado, ¿sí? Para todo enunciado hasta el punto de que para que se entienda el extremo de esto en el caso de un género discursivo secundario, ¿no? Por ejemplo una novela que es un enunciado perteneciente a un género secundario como dijimos antes una novela puede tener mil páginas ¿sí? Como no sé La montaña mágica de Thomas Mann y es un solo enunciado ¿sí? Un solo enunciado del principio al final en este caso ni siquiera se puede interrumpir o sea se puede interrumpir la lectura pero no se puede interrumpir el enunciado La novela es un solo enunciado Un tratado científico es un solo enunciado El artículo de Bakhtin que estamos estudiando es un solo enunciado ¿sí? Cualquier enunciado empieza cuando el autor empieza a hablar y termina cuando ese autor termina de hablar Más allá de que por supuesto pueda haber interrupciones como el caso de recién que se cortó la conexión esto es una interrupción es algo que interrumpió el enunciado que lo puedo continuar porque se conectó de vuelta no dependía de mí si se quedaba desconectado obviamente mi enunciado no terminaba no hubiera terminado porque mi intención no era terminar ahí esto es algo que Bakhtin no tiene en cuenta por lo menos demasiado por eso dice que una de las características del enunciado es su conclusividad es decir el enunciado concluye concluye cuando el autor dice todo lo que tenía que decir y ahí termina y le cede la palabra otro si está el otro digamos o si hay un otro posible siempre hay un otro posible puede ser simultáneo o puede ser posterior ahora esto evidentemente es una situación ideal por lo que decíamos recién un enunciado puede ser interrumpido y por lo tanto no va a tener conclusividad y en cierto sentido entonces no sería un enunciado mi clase interrumpida no llegaría a ser verdaderamente un enunciado quedaría una especie de limbo porque no llega a terminar por eso para bastín repito los enunciados tienen conclusividad concluyen y concluyen cuando el autor termina ahora eso digamos que es un caso ideal incluso en una conversación cotidiana si bien está contemplado dentro del género discursivo es cierto que muchas veces cuando conversamos con otros nos interrumpimos mutuamente expresan alabanzas que no entiendo no entiendo lo expresan alabanzas perdón no me acuerdo de esa parte que habla de expresan alabanzas si podés copiar el párrafo digo en una conversación cotidiana es probable que nos superpongamos porque no hay un orden rígido evidentemente a veces hablamos todos juntos nos interrumpimos unos a otros etc eso es cierto que es parte del género discursivo es tolerable en una conversación por ahí hasta cierto punto pero en general es tolerable lo que pasa que en esos casos puede darse también que los enunciados no concluyan realmente porque cuando uno empieza a hablar y otro lo interrumpe y entonces uno no puede seguir hablando y no puede decir todo lo que quiere decir evidentemente no tiene conclusividad habría que ver cuáles enunciados ahí tendrían conclusividad si es que alguno lo tiene son casos particulares digamos para que se entienda el concepto general evidentemente una carta un discurso un whatsapp todos los ejemplos que hemos visto en la clase pasada de géneros discursivos o enunciados pertenecientes a géneros discursivos concluyen en la medida de lo posible concluyen si yo mando un mail salvo que lo mande antes de terminar de escribirlo que también puede pasar pues un error que antes de terminar de escribirlo le aprieto el botoncito y lo envío y está mal está mal porque está incompleto es cierto puede pasar pero en general cuando uno manda un mail cuando uno manda un whatsapp está completo concluye y dice lo que quería decir esa es la idea por lo menos de Bakhtin y entonces recuerden esto la la novela o el tratado científico o el género periodístico la crónica periodística en toda su trayectoria en toda su extensión es un solo enunciado y empieza y termina y digamos eso implica que puede contener un montón de oraciones pero ya no son oraciones puede contener como dije al principio de la clase géneros primarios pero ya no son géneros primarios porque están incluidos dentro del enunciado secundario entonces lo importante acá es el enunciado y no la oración la oración deja de existir cuando se enuncia y cuando está incluida en un enunciado mayor y el género primario pasa lo mismo el género primario si está incluido en un género secundario es como si dejara de existir o se transformara con reglas determinadas para cada caso eso habría que verlo por supuesto con más ejemplos pero ya hemos visto varios el de la novela el del tratado científico etcétera cuando uno hace un análisis por ejemplo en un texto crítico hace un análisis de un discurso quizá más adelante tengamos que hacerlo cita fragmentos de ese discurso ¿sí? entonces bueno pasa lo mismo digamos esos fragmentos pasan a integrar el género secundario que es el análisis que uno está haciendo el análisis supuestamente pertenecería a la ciencia a la lingüística o el análisis del discurso o como se quiera llamar en ese sentido entonces tiene un elemento científico que retoma a lo mejor un fragmento pequeño de alguna nota periodística o algún discurso de otro o como decía antes algo grabado o anotado justamente para analizar a veces se inventa también pero otras veces no otras veces se utilizan fragmentos reales pero esos fragmentos dejan de serlo cuando se incorporan al género secundario ¿sí? al enunciado del género secundario en este caso puede ser un artículo de lingüística ¿sí? puede ser de Sussiur de Bastin de Ben Beniz o de cualquier otro autor que vayamos a ver en el futuro que usan justamente este tipo de cosas ¿sí? fragmentos sacados de otro lado bueno otras características del enunciado esto bueno ya está por terminar la primera parte pero todavía falta un poquito hay una característica del enunciado que es muy importante que la define de esta manera Bastin dice el enunciado es un eslabón de una cadena discursiva es evidentemente una metáfora ¿no? un eslabón ¿sí? y una cadena hecha de muchísimos eslabones anteriores y posteriores bueno dejame que lo busque después y lo lo vea ¿sí? pero género discursivo valorativo no no entiendo porque todos los enunciados son valorativos ¿sí? así que no lo entiendo lo busco y después en todo caso veo qué significa digo la la cadena tiene un montón de de eslabones ¿no? y Bastin imagina que cada eslabón es un enunciado por supuesto que la metáfora se termina cuando uno por supuesto sabe que una cadena tiene un largo determinado puede ser cortita puede ser larga etcétera pero no es infinita en el caso de la cadena discursiva sí es infinita en cierto sentido por lo menos en realidad porque no hay un primer enunciado y no hay un último enunciado no hay un primer enunciado por razones que más o menos hemos visto en la época de Saussure cuando estábamos viendo la primera parte de Saussure que decíamos bueno el origen de la lengua o del lenguaje se pierde en la historia porque es imposible reconstruir quién habló primero cuando alguien habló primero porque se trata de no sé quizás millones de años no sé pero tiene que ver con el origen de los seres humanos como justamente hablantes o sea que no sabemos cuál es el primer enunciado y el último bueno no lo podemos saber ahora quizás haya alguna vez un último enunciado probablemente más pronto de lo que de lo que nos parece porque bueno con el cambio climático como se está acelerando no creo que queden mucho más que 20 o 30 años pero pero bueno ahí si desaparece toda la sociedad humana no va a haber más enunciados pero no es algo que se pueda prever entonces tampoco cuando haya un último enunciado tampoco se va a poder saber que es el último porque desapareceremos todos va yo no yo ya estaría desaparecido pero ustedes que son más jóvenes seguramente sí entonces no sabemos cuál es el último pero acá lo importante más allá de la metáfora de la cadena es que cualquier enunciado se relaciona con enunciados anteriores sí y con enunciados posteriores se relaciona de muchas maneras muchas maneras más adelante vamos a ver seguramente el concepto de polifonía que surge de Bastín y que tiene un poco la teoría dentro de este artículo pero es otro tema que se puede ver también de manera práctica para analizar textos por ejemplo recién yo justamente les dije retengan la idea de pregunta respuesta una pregunta se relaciona con una respuesta es cierto que puede no haber respuesta porque no toda pregunta tiene respuesta porque una pregunta de parcial bueno puede quedar en blanco sí porque una pregunta que uno le hace a otra persona puede ser que la otra persona no responda nada o sea que efectivamente puede haber una pregunta que no tenga como contrapartida una respuesta pero la pregunta está dirigida a una respuesta busca una respuesta por lo tanto hay una relación posible con un enunciado posterior que sería la respuesta y algo interesante esto también digamos para tener en cuenta la posición del otro cuando uno hace una pregunta pone al otro en situación de responder no digo que siempre sea obligatorio responder porque no es así a veces se puede elegir no responder pero a veces no por ejemplo en un parcial no se puede elegir no responder o en todo caso si no responden obviamente tienen la nota baja esa pregunta será cero en otras situaciones cotidianas no uno tiene derecho a no responder ¿sí? a veces el silencio puede tener un significado ¿sí? eso también puede pasar eso lo saben obviamente una experiencia vital lo pueden saber perfectamente está por cortar ahora aviso después que retomo retomo lo antes posible digo uno hace una pregunta la otra persona no responde y uno ya sabe lo que significa eso sabe que significa ese silencio porque conoce a la otra persona porque está en un contexto ¿sí? que que aclara de qué se trata bueno eso puede pasar en otros contextos también la pregunta es digamos tiene una respuesta libre o tiene una respuesta obligatoria depende del caso el tema es que siempre el otro queda en esa posición que lo en la situación es es